Oh yeah, oh yeah, Jaila Suprema, Pina Recursona en este remix, remix, y esto dice así Oh, la dios religión, señor decido, que me dijiste religioso Ahora soy un mal decido, cristiano, religioso y no mundano Sí, gracias, señor, quiero decirte que Dios, tú me salvaste la vida Me curaste, me sanaste, y por eso quiero decirte las cosas al oído Me arrepiento de las cosas que hice, lo que pueda realmente no mentirte jamás Es lo que quieras hacer, es lo que puedas ver, es lo que tienes, es lo que más allá puedes ver Me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que quiero hacer Me arrepiento de lo que hice en el pasado, y me arrepiento de las cosas que es mundano Me arrepiento de las cosas que pueda haber, me arrepiento de lo que yo quiero hacer Me arrepiento de lo que yo hice, es capaz, y lo que no me arrepiento de lo que yo hice No, no, él sí es todopoderoso Así yo quiero ser igual que él El día que yo me vaya con él, adiós al cielo Y lo que pueda estaría muerto Yo me moriré en envejeces Envejecería y moriría Y Dios me da la vida eterna allá en el paraíso Y entonces me volí cristiano y todo eso Y me arrepiento de las cosas que he hecho Las cosas que enlaten mi corazón De amor, paz y gozo Y lo que quieras poder hacerlo Y me vuelvo un cristiano Me arrepiento de las cosas que pueda ver Y puedo cantar lo que sea Lo que pueda ver, que será Y yo no me puedo quedar En este mundo es todo, no hay paz aquí Me arrepiento de lo que puedas ver Me arrepiento de las cosas mundanas Me arrepiento de lo que los creen Puedo olvidar el pasado Ni todo lo que quieras lo que puedas Me arrepiento de las cosas que hice Me arrepiento de las cosas que lo que yo hice Ni lo que yo lo que he hecho En lo que yo puedo borrar los estudios Puedas hacerme borrar la memoria Ah, sí, padre Me arrepiento de las cosas que lo que he hecho Me arrepiento de lo que pueda Tú me sacaste las cosas del pasado Y me borraste Me arrepiento de las cosas lo que hice Me arrepiento de las cosas lo que pueda hacerlo Me arrepiento de lo que quieras hacer Alabanza del Señor Oh, sí Tú eres Señor Todopoderoso Y tú me salvaste la cruz del Calvario Y tú te sacrificaste Me hiciste sanaste Me curaste Me salvaste la vida Me sanaste Me curaste Y todo eso Lleno del Espíritu Santo, padre Quiero que deciste las gracias Por más de más de vida Sí, por eso voy a la iglesia Porque me abriste un cristiano Un bendecido Con mi corazón puro Y no mundano Ya, y lo supremo Pina, recusación en mis sitios de Jamex Remix En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén